Sigo manchicando Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, ay yo le juro que nunca lo olvidaré Ay mis hijos seguro que volveré, ay yo le juro que nunca lo olvidaré No me culpen, hijos míos, ustedes saben que siempre los recuerdo Ay Dios, chocando otra vez Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, ay yo le juro que nunca lo olvidaré Música 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 Música